Dentro del Plan de Encarnación Más tenemos un centro que se está implementando en el barrio Chaipé que está funcionando conjuntamente con el centro de Seiko también. Entonces hoy estamos haciendo algo nuevo, una producción de alimentos saludables y a la vez también trabajar con las juntas comunales. Entonces es un poco la municipalidad en tu barrio, es lo que queremos estar impulsando desde este centro. Y bueno, ahora estamos haciendo el trabajo comunitario como siempre nos caracteriza y queremos demostrarles un poco lo que estamos haciendo acá adentro también. Queremos que visiten. Entonces desde ya están, gracias por la presencia de todos ustedes. ¿Atenciones médicas de por medio? Atenciones médicas de por medio porque también tenemos el apoyo de la municipalidad de Encarnación. Entonces las veces que nosotros solicitamos ellos están presentes. ¿Cuál es la función de este centro, Laura? En realidad es un centro que está implementando la alimentación saludable, trabajar con la comunidad para que ellos puedan ser los que produzcan aquí, por ejemplo, el jugo verde, la leche de vegetales, de coco, de vainilla, hacer un poco las bananas deshidratadas. Tenemos todas las maquinarias que les vamos a ir mostrando cuando vamos a visitar adentro. Es que la gente pueda venir a elaborar sus propios alimentos y que pueda tener una alternativa a lo que es su alimentación saludable. También lo que queremos proponer es una alimentación saludable y un poco de la mano con la capacitación de la gente. Como ustedes pueden ver, acá tenemos una licuadora modelo industrial. Aquí procesamos y refinamos un poco más lo que es el coco. De ahí pasamos a una centrifugadora donde hace es quitar un poco el líquido del coco y de ahí pasamos a una fermentadora que hace el proceso de pausterización. ¿Qué pasa la leche, Laura? Eso es para la leche. Hacemos la leche madre de coco y de ahí hacemos un poco la transformación de lo que es la leche de cacao, capuchino. Y luego vemos ahí la deshidratadora que ahí hacemos unos deshidratados de banana, de piña. Eso luego la idea es mandarlo a Asunción y transformarlo en un chocolate netamente saludable. ¿Para quién está dirigido este centro? Está dirigido para toda la ciudadanía. Justamente a partir de esta propuesta nosotros también invitamos. Hoy por hoy están dos voluntarias de la zona que están trabajando y haciendo la leche aquí. Y la idea es capacitar. Nosotros realizamos varios talleres de alimentación saludable, deshidratado, leche, jugo, para que la gente justamente tenga ese contacto con nosotros. Y a partir de eso, toda la gente que se quiera unir, que tenga, vamos a suponer, un cacho de banana que muchas veces se nos descompone en nuestra casa. Eso pueden traer, deshidratan aquí. Y de la producción, vamos a suponer que hagan unos 100 paquetitos deshidratados, puede dejar un 30% de eso aquí como proceso de, vamos a decir, un trabajo también. En lugar de cobrar, hacemos una devolución con la producción que se deja aquí. ¿Tiene ningún costo para los participantes? No, no tiene ningún costo. Habíamos realizado algunos talleres que más que nada lo que siempre pedimos es el retorno de voluntariado, que es venir a hacer un servicio social. Bueno, la temática es generar acá un emprendimiento social, trabajo colaborativo y capacitación continua. Y queremos invitar a toda la comuna en Carnacena para el día de la inauguración, que será el 13 de febrero a las 7 de la tarde, que sería un miércoles. Estaríamos acá también realizando una feria de productos donde vamos a mostrar para degustar y para la venta productos deshidratados. También la leche que tenemos de coco, cacao, cappuccino y también productos de la zona, ya sea de la huerta de la familia, perejil, cebolla en hoja, lechuga. La idea es un poco mostrar también lo que tiene Cheipe, aparte de la estación de innovación. Bueno, cabe destacar que esto va a ser una excelente oportunidad para las personas para tener un ingreso o más. Exactamente, la idea es justamente eso, hablar de inclusión social en ámbitos también de trabajo, hablar también de capacitación y creemos que esta es una forma y justamente el emprendimiento nace de esa propuesta.